Buenos días, el día de hoy me viene un poco elegante porque vamos a hacer algo muy especial Vamos a probar las galletas de Lady Gaga A ver, creo que estaban por aquí Oh, ah caray A ver, bueno, vamos a cortarlas uno del árbol, cual sería mejor, la más grande, la más de arriba Oh, bueno no, antes de que se caigan todas Nos llevaremos esta Acompáñenme Buenos días, estas son las galletas Oreo Lady Gaga La compañía Oreo anunció en diciembre del 2020 Que iba a sacar una colaboración con Lady Gaga Basada en el sexto álbum de la cantante, de nombre Cromática Después de la pandemia, o mejor dicho de la cuarentena O lo que en Estados Unidos se conoce como lockdown Pues las personas de Oreo, pues la bandera que tienen para sacar estas galletas Es que hubo mucho estrés, hubo mucha ansiedad Y decidieron hacer algo colaborativo con música A diferencia que normalmente lo hacen con otros sabores O conforme se presentan las galletas Hablando de cómo necesitamos apoyarnos en la música Para conectar con las demás personas Y expander o difundir el positivismo que podemos todavía teneros acá en este momento Ahora, lo más importante Vamos a vivir la experiencia A ver, vamos a moverla Primero vamos a focarnos en lo que dice Es una edición limitada Una vez que se dejen de producir O que al menos pase el tiempo de producción normal Van a dejar de estar en las tiendas La mayoría de este producto O de la gente que lo ha probado No lo ha comprado en México O lo ha comprado por personas Que lo han traído a partir de otro lugar Principalmente Estados Unidos Bueno, como dije Es edición limitada Dice Este es una galleta inspirada por Cromática Bueno, no sé de qué tanto lo puedan ver Lady Gaga Y la descripción del producto es esta Galletas doradas de color rosado con crema verde Entonces, nos dejan muchas dudas y demasiados colores Vamos a avanzar Tiene una pestañita Específicamente diseñada para abrir Y una vez que pasa cierto punto Se empieza a separar la parte metálica Y Se decía que estas galletas Tienen un distintivo olor a Navidad Hasta el momento no me ha llegado Tiene un olor como a Plastilina, pleido Tal vez algunas personas recibían mucho plastilina En sus regalos de Navidad Pero Podría decirse que sí Vamos a irlas probando Me adelanté, perdón Y vamos a describir la galleta Este se rompió Vamos a sacar un poquito A ver si distinguen En este punto Y bueno, voy a separar todos en lo que los como Tiene un sabor dulce, no tanto Es gracioso porque siento la galleta un poco más dulce que el relleno Y el relleno verde Definitivamente la combinación de colores es muy llamativa Este es corazón Este dice cromática Este es una figura Que parece una mujer bailando con tacones Puedo decir que es Lady Gaga Y otro corazón Que me lo voy a comer ahorita Otro cromática Otro corazón Una galleta rota Le doy otra a mi camarógrafo Muchas gracias Están muy ricas La combinación de colores es muy refrescante El sabor también es muy refrescante Voy a poner varias aquí Para separar todas las que Estén ¿Qué estábamos haciendo? Ah, sí, ya Perdón Yo creo que me podría comer Los dos paquetes que faltan Y todavía todo lo que falta El primer paquete que ya abrí Pero Acá hay que había otra Pero para hacer esto interesante A las personas Que se suscriban Y hagan un comentario En este video En YouTube En este canal Con el hashtag Little Monsters Y cuenten Pues alguna experiencia De como les gusta Lady Gaga O si probaron esto Estas galletas O si las quisieran probar En aproximadamente 10 días Voy a hacer la rifa 10 días de la De la De la puesta De la subida de este video Voy a sortear Una de estas galletas Para todos los Suscriptores Que hagan un comentario En YouTube Del canal Calles en todo En este video Y déjenme Con el hashtag Con el hashtag Little Monster Y con su experiencia Ya hablamos De como esta Galleta Se va a ir A uno de los De las personas Que vean este video Suscriptores Que hagan un comentario Lo vamos a rifar En 10 días En este video Y la segunda caja De galletas Que tenemos Va a ser para Las redes sociales De calles en todo Tienen que buscar En Twitter En Instagram O en TikTok La publicación Específicamente Donde vamos a hablar De Lady Gaga Y de este sorteo Y tienen que darle Like O reaccionar Con ella Corazoncito En Twitter También Corazoncito En Instagram Y like En TikTok Y poner un comentario Si quieren Etiquetar A algún amigo Eso les puede ayudar Porque va a ser Más fácil De ver En cómo se pare Los comentarios Pero al mismo tiempo Que se haga la rifa Para la que hizo Para este video Vamos a hacer Una rifa Para mandarla A cualquier lugar De la república A los seguidores De esa red Y que le den like A la publicación Y comenten En la publicación En donde voy a hablar De este premio Por sí mismo El paquete Es una experiencia Como les dije Tanto en la descripción De que es una marca limitada Como llamar Inspirado Una galleta inspirada En el álbum cromática Hasta la descripción Pero viéndola poco a poco Ofrece Pequeñas cosas más Como en este punto Donde dice Aparte otra vez repite Una galleta inspirada Lady Gaga Dice En cromática No hay una sola cosa Que sea Más grande que otra En una En un mensaje De igualdad Y de importancia Entre las personas Yo creo que En estos momentos Es un excelente Mensaje Como les mencionaba Por sí mismo El puro empaque Nos ofrece Una experiencia Poco a poco Conseguir estas galletas En diferentes partes Del mundo Incluido México Pues fue algo Muy difícil La demanda Era muy alta Todo el mundo Quiere probar cosas nuevas Los fans de Lady Gaga Los Ludo Monsters Siempre están buscando Que los conecte Con su ídolo Y yo la verdad Tal vez no sea tan fan Pero disfruto mucho Muchas de las canciones De Lady Gaga Y mucho de lo visual Y mucho de su mensaje De apertura Y de amor Entonces Yo también Cuando lo vi Como amante De la comida Y de los sabores En general Quien quería probarlas Inmediatamente Pero no fue tan fácil Entonces Una combinación De que no se encontraban En México Con la gran Expectación Y los deseos De probarla Desde la comunidad Los seguidores De Lady Gaga Los Ludo Monsters O sea Los seguidores Hardcore de verdad Y las personas Que probarían Cualquier cosa Con un sabor nuevo Y prometedor Hizo que fuera Difícil de conseguir En este caso Muchas personas Conseguían Mediante La exportación Desde su lugar De origen Y las traían A México Y las vendían Pues a veces Al doble de precio En algunos casos Si era un precio justo Pues digamos El doble Tomando en cuenta Los gastos De envío Los gastos De transportación Y había de todo Se llegó a ver Paquetes Como de estas galletas En 400 pesos En algunas Líneas De venta Por internet O por algunas Páginas En ese caso Yo creo que Era un poquito Excesivo Pero si fueras Un gran fan De Lady Gaga Pues no tendrías De otra Para hacerlo ¿Verdad? Es muy difícil Tomando en cuenta El gasto elevado Pero La experiencia Fue muy buena Digo Conseguirlas Tenerlas en mis manos Y la oportunidad De darle A alguien Que no La pudo conseguir Ni a un buen precio O ningún precio alto Pues es algo Que me da mucho gusto De hecho Por eso Tengo más de una Pensaba desde el principio Compartirla De hecho Varias de estas Que ya abrí Se las voy a compartir Con una vecina Que tenía muchas ganas De probarlas Que me ha estado Preguntando mucho Pero Espero que las disfruten Tanto como yo Vámonos A lo más llamativo Siempre dicen Que una Oreo Debe de saborearse Por partes Me gusta el sabor De la galleta Un vainilla Dorado Tostado No sé Si el color Es rosa No podría Describir Un sabor Rosa Pero El sabor De la galleta Vanilla Es muy rico El Stove O el ingrediente Interno De la Oreo Es un sabor Ligeramente Neutro Dulce Rico Comparado Al estándar Pero tiene Cierto tipo De carácter Y la última Galleta Debe estar Igual que la primera Bueno Vámonos A lo que es Que es lo que Siempre dice Oreo Que su galleta Es para chopear O para combinar Con leche Vamos a servirnos Un poquito Y vamos a ver Cuanto añade Esto a la experiencia Todavía no sé Estoy muy acostumbrado Así con Con la Oreo Pero Vamos a ver Comparado con Comerlo por partes La combinación O la suavidad Que le da Aunque sea Remojarle un poquito Con la leche Hace que se sienta Diferente Hace que se sienta Un producto Más completo La combinación De sabores Si se resalta Se hace amigable Déjenme probar Otra Para Para poderles decir bien Esta quedó Más ovejita Bueno Van dos Pero Le voy a dar Una oportunidad Así me gustó Y me gustó Como quedó La leche fría Y Muy muy aguadita Espero que no se rompa Voy a dejar que se aguade Un poquitito más Excelente Totalmente recomendado Yo creo que como experiencia Entrando desde Verla anunciada Hasta comprarla Hasta Ver poco a poco Cada una de las partes Que tiene en la caja Se merece un 10 En cuanto a sabor Entiendo que a gente Le va a parecer muy dulce Pero para mí Es más que un 10 Simplemente No puedes separar En un producto así Bajo el nombre De Lady Gaga O bajo el nombre Inspirado En cromática De álbum De Lady Gaga No puedes verlo Como una sola galleta Tienes que verlo Como todo lo que es Es una excelente experiencia Definitivamente La recomendaría Tienes ya no tienen Oportunidad de comprarla O conseguirla Pues tienen oportunidad De probarla En el En el En los dos En las dos sorteos Que estoy haciendo Ya sea con video O con las redes sociales De calles en todo Así que Los espero Nos vemos Corta